Se ha comenzado a trabajar ya en la excavación y trazos especiales para las redes secundarias de la colonia Francisco Goitia, así lo da a conocer el director Gerardo Díaz Sánchez a los micrófonos de B15 Televisión. La obra que se está ejecutando en estos momentos en la ciudad con el tema de agua potable está la sexta etapa de redes secundarias y la instalación de las válvulas para la sectorización de la ciudad. En la sexta etapa ya se concluyó una parte de la colonia minera donde se hace la sustitución del tubo general de las tomas domiciliarias. Hemos beneficiado algunas casas que tenían taponamiento, que tenían ya la raíz de los árboles, había roto la tubería y ya ahora se han probado y cuentan con el agua como debe de ser. Ahora estamos en la colonia Infonavit, en la Francisco Goitia, donde ya inician los trabajos de trazar el pavimento para después hacer el rompimiento y el mismo procedimiento. Substituir el tubo general, las redes que van a los domicilios, pero con la coordinación en esta obra de que no se van a dejar por semana las calles abiertas, terminamos la minera, pasamos a la Francisco Goitia, para después pasar al barrio Alto. Estas tres colonias principalmente son las que comprenden la sexta etapa. Con esta sexta etapa casi tendremos ya cubierto lo que viene siendo toda la ciudad con el cambio de las redes de distribución, lo que nos evita tener pérdidas físicas, lo que nos evita tener también desperdicio de agua y un abasto más oportuno del agua. En esta sexta etapa estamos hablando que tendrá una cobertura de beneficio cerca de tres hectáreas y de familias cerca de unas 600 familias aproximadamente, con la también gran ventaja de que cuando se terminen estos trabajos la potabilizadora ya debe estar funcionando. Aclarar que el tema de la potabilizadora no es ineficiencia, sino simplemente que estamos pidiendo como ayuntamiento y como sistema de agua potable que nos la entreguen como debe de ser, como debe de estar funcionando. ¿Qué está faltando? Que la empresa la opere un mes, la planta potabilizadora, que nos la entregue ya con el funcionamiento como debe de ser y ya después tomaremos nosotros lo que viene siendo el control de la planta potabilizadora. Ya está la tubería aprobada, ya están todas las conexiones realizadas. Esperemos que sea de aquí para mediados de marzo contar con esta agua de la potabilizadora para poder ya utilizar estas nuevas redes de distribución. En los cambios de las redes, en su toma domiciliaria no aporta nada, es un apoyo del compromiso presidencial donde está el recurso mezclado del ayuntamiento, del gobierno del estado y del gobierno de la república. Es la gran ventaja que se debe tomar en cuenta cuando están alineados los tres niveles de gobierno donde las obras tienen ya una definición muy específica y se está cumpliendo. Lo he dicho y lo sigo manteniendo que en esta administración el tema de agua potable no es gestionaremos, no es haremos obras, no es buscaremos los proyectos, sino es ejecutar los proyectos y estar vigilantes de ellos. Con imágenes de Marlene Hernández, Informa para la 15 Noticias, Ernesto Vázquez. Marlene Hernández